Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos por aquí. Muy feliz regreso a clase. Y hoy vamos a empezar con una dinámica, con un juego que se llama Contando y Aplaudiendo. ¿Ok? Contando y aplaudiendo. Ya todos sabemos contar aquí, ¿verdad? ¿Quién sabe contar? Todos. Muy bien. Vamos a contar hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ya vieron que tengo cuatro cubos rojos aquí enfrente de mí? Bueno, cada cubo va a representar una palma. Así es que si tenemos cuatro cubos rojos, entonces el ejercicio va a sonar de esta manera. ¿Están listos? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vieron qué fácil? Cuatro cubos rojos, cuatro palmas. Suena así nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Verdad que está súper fácil? Ahora, como en cada sonido siempre existe un silencio, vamos a representar ahora el silencio con un cubo de color azul. Así es que vamos a reemplazar este cubo rojo con un silencio. Y el silencio lo vamos a representar de esta manera. Así es que va a sonar así. Uno, dos, cuatro. Cuatro. ¿Ya vieron? Una vez más. Uno, dos, cuatro. ¿Ya vieron? ¿Qué pasaría si este silencio lo paso a este lado? Entonces sonaría de esta manera. ¿Están listos? Sonaría así. Uno, tres, cuatro. Una vez más. Uno, tres, cuatro. Muy fácil, ¿verdad? Vamos ahora a mover nuestro silencio. Y vamos a escuchar cómo suena. ¿Están listos? Y dice. Uno, dos, tres. Shhh. Muy fácil, ¿verdad? Una vez más. Uno, dos, tres. Shhh. Y silencio. ¡Perfecto! Vamos ahora a mover nuestro silencio. Y va a sonar de esta manera. Y dice. Shhh. Dos, tres, cuatro. Una vez más. Shhh. Dos, tres, cuatro. Muy bien. Súper fácil. Vamos a regresar. Nuestro aplauso, nuestro cubo rojo. Y ahora vamos a hacer algo súper interesante. ¿Qué les parece si en lugar de este cubo, sencillo, lo cambiamos por un cubo doble? ¿Ok? Ya por ahí algunos pueden tener la respuesta. Pero va a sonar de esta manera. ¿Listos? Y dice. Un, dos, tres, cuatro. ¡Wow! Un cubo doble. Aplauso doble. Nuevamente. Y dice. Un, dos, tres, cuatro. Está súper fácil, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito, un poquito más despacio. Y dice. Un, dos, tres, cuatro. Una vez más. Y dice. Un, dos, tres, cuatro. ¡Wow! Vamos a ver qué pasa si el cubo doble lo pasamos a este lado. ¿Están listos? Y dice. Un, dos, tres, cuatro. ¡Wow! Lo ponemos de este lado. ¿Están listos? Vamos a ver cómo suena. Y dice. Un, dos, tres, cuatro. Una vez más. Un, dos, tres, cuatro. Muy fácil, ¿verdad? Vamos a poner este cubo de este lado una vez más. Y diría así. Un, dos, tres, cuatro. Súper fácil. Una vez más. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Bueno. Ahora vamos a hacer el ejercicio juntos. ¿Están listos? Ok. Y dice. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Una vez más. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Perfecto. Vamos a poner un silencio de este lado. ¿Listos? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. ¡Shh! ¡Exacto! Una vez más. Y dice. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. ¡Shh! Muy bien. Vamos a poner ahora nuestro silencio de este lado. ¿Están listos? Un, dos, tres, cuatro. Un, shh. Tres, cuatro. Una vez más. Y dice. Un, dos, tres, cuatro. Un, shh. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. ¿A dónde ponemos el siguiente silencio? Vamos a probar ahora al principio. ¿Están listos? Y dice. Un, dos, tres, cuatro. Shhh. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Vamos a hacerlo una vez más. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Perfecto. Ahora vamos a poner el silencio al final. En la posición número cuatro. Vamos a contar nuevamente para hacerlo juntos. ¿Están listos? Y dice. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Shhh. Muy bien. Una vez más. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Shhh. Silencio. ¿Qué pasaría si ponemos un silencio más aquí? ¿Están listos? Y dice. Un, dos, tres, cuatro. Un, shh. Tres, shh. Ajá, ajá. Un poquitito más difícil, ¿verdad? Vamos a hacerlo una vez más. Un, dos, tres, cuatro. Un, shh. Tres, shh. Muy bien. Vamos a hacerlo una vez más. Un, dos, tres, cuatro. Un, shh. Tres, shh. Perfecto. Dos silencios. Ahora, vamos a intercambiarlos. Este lo vamos a poner acá. ¿Están listos? Y dice. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, shh. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, shh. Shh. Perfecto. Ahora, vamos a hacer esto. ¿Están listos? Y dice. Uno, dos, tres, cuatro. Shh. Shh. Tres, cuatro. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro. Shh. Shh. Tres, cuatro. Muy bien. Vamos a probar algo distinto ahora. ¿Qué les parece si ponemos un aplauso doble al principio? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto, ¿verdad? Vamos a repetirlo entonces. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Más rápido. Vamos a movernos así. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Vamos a ponerlo de esta manera. Más rápido. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Aplauso doble. Recuerden que el cubo doble es aplauso doble. ¿Qué pasaría si ponemos un aplauso doble aquí y aquí? ¿Están listos? Y dice, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Le agarraron la onda? ¿Sí? Vamos a hacerlo una vez más. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Sencillo, doble, sencillo, doble. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Vamos a intercambiarlos ahora. Esto es un poco difícil. ¿Están listos para intentarlo? Y dice, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ya vieron que es aplauso doble y doble? Sencillo. Una vez más. Y dice, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Súper fácil, ¿verdad? Vamos a ver de esta manera. Ok. Doble, sencillo, sencillo, doble. ¿Están listos? Y dice, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Una vez más. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Más rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ya lo tienen. Perfecto. Vamos a combinar ahora silencios con sencillos y dobles. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Vamos a empezar con un sencillo. Silencio. Sencillo y doble. ¿Están listos? Vamos a empezar con un sencillo. 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 El silencio acá de esta manera ¿Cómo suena? ¿Listos? Y dice Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, shh Cuatro Una vez más Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, shh Cuatro Muy bien Lo hicieron perfectamente bien Nos vemos en clase Practiquen mucho Hasta luego Aplaudiendo Recuerden Contando y aplaudiendo Contando y aplaudiendo Contando y aplaudiendo